Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un vídeo más de este curso de acotación en Siemens en X En el día de hoy vamos a acotar esta pieza que estás viendo Además le vamos a dar un corte para ver mejor el interior de la pieza Si quieres ver cómo voy a acotar esta pieza y cómo le voy a dar el corte Quédate a ver este vídeo porque te va a interesar Una vez comentado todo esto vamos a empezar con la acotación de esta pieza ¡Vamos a ello! Para ello vengo aquí, archivo y recuerda, esta es una de las formas que te he diseñado Pincho nuevo Se abre este menú, vengo aquí en esta pestaña de dibujo y recuerda Aquí puedes seleccionar el tamaño que quieras, yo voy a elegir una dos Y las unidades en milímetros, lo dejo como está Y acepto Una vez aquí cierro esto Y aquí en orientación dejo esta vista, ¿vale? El frente Disposición como está Y finalizar Una vez que nos encontramos aquí, pincho y arrastro, pincho, subo un poco Lo posiciono ahí, ahí y me acerco un poco Y me quedo así Ahora lo primero que voy a hacer es cambiar la escala A la pieza Se ve un poco pequeña Selecciono esta vista, esta Esta y esta Os recuerda que también las puedes ejercer aquí, ¿vale? Botón derecho y ajustes Y aquí en general A escala Unos a dos Le voy a poner Unos a uno, ¿vale? Y acepto Se hace un poco más grande Pincho y arrastro, pincho y arrastro Y lo posiciono ahí, ¿vale? La subo un poco más Y lo dejo ahí Como ves, parece un poco Grande la pieza y pequeño Este formato, ¿vale? Vamos a cambiar de formato Mira, para cambiar de formato Vienes aquí a la mina, doble clic Y aquí En tamaño, en vez de hacer una a dos Vamos a ponerle una a uno, ¿vale? Es más grande Acepto Y ves Ahora sí Se ve un poco mejor Pincho y arrastro Y la posiciono ahí Voy a empezar por sombrear Esta vista La selecciono Botón derecho Ajustes Y aquí, ¿vale? En este menú Sombreado Aquí selecciono Completamente sombreado Y acepto Y ahora imagínate Que quieres cambiar Este color Que sale predeterminado ¿Cómo se haría? Vienes aquí a vista Y vienes aquí Editar Visualización del objeto Haz un clic Seleccionar los objetos Seleccionas este objeto Acepto Acepto Y aquí en color Las voy a cambiar de color Selecciono la vista A esta vista ¿Cómo le voy a dar el corte? Vengo aquí Y selecciono esto Vista seccional Selecciono Pincho aquí en el centro ¿Vale? Me acerco un poco Y luego aquí en el centro En este otro centro Centro, centro Y aquí En el centro Y sale Esta vista Selecciono Cierro esto Y este corte Y este corte Ahora lo pincho Y lo posiciono Ahí arriba Lo dejo ahí Y suelto Y como veis El corte A A Está representado Aquí arriba Ahora voy a empezar A marcar Los centros De los agujeros Este Este Y este Para ello Vengo aquí Línea central 2D Empiezo aquí Y aquí Y acepto Pincho otra vez Aquí Y aquí Pincho Y acepto ¿Ves? Y me sale El eje La línea del agujero ¿Vale? Este Y este Me faltaría este Este eje Pincho aquí Y aquí Y acepto Y este lo dejo Sin agotar Y sin poner Eje del agujero Porque es un hueco ¿Vale? Esta parte de aquí Que es esta Voy a empezar agotando Esta vista Vengo aquí Pincho aquí En línea En método Horizontal Y acoto Desde este eje Hasta este Esta cota La pincho en abajo Y la posiciono ahí Que se vea Cambio aquí A vertical Y continúo De aquí A aquí La pongo ahí Y continúo Desde aquí Hasta aquí La pongo ahí Pincho aquí Y aquí Y cierro Y voy a acotar Esta cota Pincho aquí Y aquí ¿Vale? Y en vertical La posiciono Ahí Cierro Me quedo así Vengo aquí Y pincho en cota angular Me acerco Toco este eje Y este Y esta cota la posiciono ahí Cierro esto Vengo aquí Acoto esto De aquí Hasta aquí ¿Vale? Bueno, vertical no Cuando pase esto Mira Selecciono Bueno Cierro primero Selecciono la cota Botón derecho Pincho Y eliminar Vengo aquí Horizontal De aquí A aquí Y ahora sí Y esta cota la posiciono ahí Y ahora En vertical Toco de aquí A aquí Y esta cota La pincho Y la posiciono ahí ¿Vale? Y cierro Continúo Vengo aquí Y pincho El rayal Toco aquí Pincho Y la posiciono ahí Y toco también Este diámetro Y esta cota La posiciono Ahí ¿Vale? Y cierro Ahora vengo aquí Pincho aquí Y aquí Le voy a cambiar De punto a punto ¿Vale? De aquí A aquí Posiciono ahí Y cierro Vengo aquí Vuelvo a pinchar En el rayal Y selecciono Este Pincho Y lo posiciono Ahí Esta cota Y aquí También toco Y esta la posiciono ahí Este radio Y este Y cierro Voy a marcar Voy a marcar los centros ¿Vale? 1, 2, 3 y 4 Para ello Vengo aquí Y marcar central Me hace un Con el cursor Y mira ya me marca el centro ¿Vale? 1, 2, 3 y este 4 Y recuerda Si pincho y arrastro Se hace el centro más grande Lo voy a dejar ahí como estaba Y acepto Vengo aquí Y pincho en radial Y toco ahí Y voy a contar ya un radio ¿Vale? Los cuatro son iguales Cierro Y ahora vengo aquí Angular Toco Esta línea Y este eje Y la cota La posiciono ahí Cierro Vengo aquí Y aquí en método Selecciono Perpendicular Esta línea Y esta Y la posiciono ahí Cierro Vengo aquí A radial Y marco este radio Pincho y arrastro Y la cota La posiciono ahí Y este otro Y la posiciono ahí Esta cota Y cierro Vengo aquí Pincho En radial Y continúo Con este radio Posiciono ahí Marco este otro La posiciono ahí Y marco este Y esta cota La posiciono ahí Cierro Estoy mirando Y esta cota Pincho Y la posiciono ahí ¿Vale? Mejor Me la dejo un poco Y veis estas dos vistas Esta Y esta ¿Vale? Las cotas están aquí Y estas Ya no aportan nada La selecciono Y suprimir La selecciono Y suprimir ¿Ven este rayado? Vamos a ver Cómo se cambia La forma Y el color ¿Vale? Cuando quieras cambiarlo Doble clic Y aquí En ajustes Vienes aquí Y en color Seleccionas El color Que es el que más te guste Yo le voy a poner Por ejemplo Este verde Para distinguirlo Acepto Y el patrón Que es la forma Puedes ponerle aquí La forma Que más te guste Yo voy a dejar El que está ¿Vale? El hierro Y la inclinación Que es el ángulo También ¿Vale? Le puedes cambiar Y la separación La distancia Yo le voy a poner dos Para que se vea Y el ángulo Lo voy a dejar a 45 grados Acepto ¿Ves? Y hay más líneas Y son verdes Voy a cambiar el color A las cotas Para ello Las selecciono Esta 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 también Todas ¿Vale? Y les voy a poner Otro color Voy seleccionando Todas Les voy a cambiar El color Para que Resalten más Para que se vean Una vez así Botón derecho Y vengo aquí Editar la visualización Vengo aquí a color Y selecciono Este color Este azul Y acepto Y aquí en esta vista La selecciono Botón derecho Voy a ajustes Y aquí Arista suave El color Le pongo también blanco Selecciono Y acepto Se ha cambiado Esta línea Estas Y estas Y quería comentarte Una cosa más Suscríbete al canal Para apoyarlo Y ahora Y ahora lo voy a centrar Me alejo un poco Pincho Y arrastro La posiciono ahí Y pincho Y arrastro Y lo posiciono Ahí en el centro De la lámina De la lámina Y ahora si quieres guardar Esta lámina Con esta pieza En un pdf Comentar Que cuando me pongo aquí Con el ratón Con el puntero Este cuadro que se pone En color rojo Este y este No se verían Saldría la lámina Con la pieza Para guardar un pdf Veniremos aquí Archivo Exportar Y pdf Y aquí en examinar Iríamos a la carpeta Donde queremos guardar Este archivo Aquí le pondremos El nombre En mi caso Le voy a poner Plano Y le doy A ok Y acepto Por mi parte Esto ha sido todo por hoy Gracias por ver el vídeo No te olvides de comentarme Si te pareció fácil O difícil Compártelo con tus amigos A los que les puede ayudar En su trabajo Recuerda Suscríbete al canal Para apoyarlo Mi nombre es Paul Y nos vemos en el Próximo vídeo